Linda Cavazos, linda, ¿cómo estás? Muy bien, Aldo, que gusto saludarte en este lunes iniciando la semana. Mucha información deportiva y sobre todo vamos a arrancar hablando de la selección mexicana, previo en Mundial de Rusia 2018. Así es, que ya inició su aventura mundialista, llegará a Dinamar en una hora. Continuamos con más información, linda. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes.